Gracias, arquitecto. Muy buenas tardes. En el apunte del pronóstico del tiempo, este miércoles lo finalizamos con 26 centígrados, algunas nubes y un tiempo templado. No hay pronóstico significativo de lluvia, aunque durante las primeras horas del día de este próximo jueves existe una ligera probabilidad, solamente en un 20%. La temperatura estará marcando los 21 centígrados, nubosidad media y esperamos algo de neblina. Pero a como vaya avanzando la jornada, esta capa de nubosidad poco a poco va a ir desapareciendo para dejar cielo parcialmente soleado o completamente soleado. Un ambiente caluroso y bochornoso donde la máxima estará alcanzando los 36. Es importante que se mantenga muy bien hidratado y si tiene la necesidad de salir de casa, bueno, hay que protegernos y por supuesto también nuestra piel de los rayos solares. Vamos a estar finalizando con 23 centígrados, cielo medio nublado, comenzará a soplar el viento y esperamos áreas de precipitación, esto de manera ocasional. Es un apunte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho.